Las actividades de prevención de embarazo en jóvenes ha sido prioridad de instituciones protectoras de la infancia y adolescencia, pero ahora el Ejército Nacional se ha vinculado con este tipo de acciones como una forma de articulación con las juventudes. Pues como pueden dar cuenta, su batallón Santander se quiere vincular, empiezo diciéndoles no solo con los problemas de, tal vez de guerrilla, tal vez de grupos armados que tengamos acá, sino queremos que ustedes sepan que también nos vinculamos con los jóvenes, con la juventud de Ocaña, en este caso haciéndolo de esta forma una capacitación en la educación sexual. De esta forma se quiere manifestar a la ciudadanía que la unidad militar está dispuesta para la comunidad no solo en el campo de combate. Con los jóvenes, con las instituciones educativas, con la alcaldía, es esencialmente eso, que estamos vinculándonos en todas las funciones para hacer un mejor desempeño aquí en nuestra ciudad de Ocaña. El batallón Santander fue la institución más comprometida con la jornada de hoy, de la cual hizo parte también la Secretaría de Gobierno. Gracias.